Todo tiene que ver con esa sabiduría, esa inspiración que encontramos con abuelos maestros de las artes. Un camino hacia la recuperación del arte propio de los pueblos. La energía de Lisandro Huarkas vive y sentimos que ese es el corazón de todo esto. Como una manera de manifestarnos que no estamos de acuerdo con ese tipo de fenómenos, es desarrollando las propias artes de una manera tal que se respete la vida, que se respeten los derechos de los demás, que se recupere el pensamiento propio de los pueblos. De poder resaltar ese conocimiento que prevalece, que ha estado en el tiempo y lo han mantenido en el tiempo grandes maestros de la música de la danza.